Hoy en la sección ABC Bar hablamos sobre el Happy Hour, su historia y al final te doy algunos trucos e ideas para ofrecer una mejor hora feliz que fidelice a tus clientes. Iniciamos. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar donde aprenderás todo lo relacionado a la coctelería y el sector de alimentos y bebidas. Recuerda que como cada episodio vamos a estar transmitiendo directamente por Twitch como lo estamos haciendo ahora y también por la plataforma de Stereo todos los miércoles a esta misma hora, 12 y 30 horas del Este. Nos encantaría que puedas estar con nosotros para así contar con tu participación y poder aclarar en vivo las dudas que tengas. Quiero también invitarte a nuestra comunidad de Discord donde estamos discutiendo generalmente sobre este tipo de temas, cuáles temas o dudas están en la comunidad para así poder aclararlos. Si te gustaría también apoyarnos económicamente de alguna manera para que podamos seguir informando o dando este tipo de información de valor, te estoy dejando también un link para que nos puedas apoyar con lo que tú quieras. Todos somos culpables de haber aprovechado un happy hour aunque al final no nos haya gustado lo que consumimos. Y es que en sí es un término que se ha popularizado como una ganga difícil de dejar pasar, como ese extra que te trae algo que vas a comprar por ejemplo al supermercado o a la licorería. Por ejemplo vas a comprar una botella y resulta que ves que al lado uno que tiene pegado junto con la botella un jugo. De repente ese jugo no te gusta pero vas a aprovechar de comprarlo. Algo así pasa con los happy hour. El término se usa desde aproximadamente el año 1900 y se popularizó en el año 1914 en la guerra que había entre México y Estados Unidos. Y los periodistas, aunque no lo creas, fueron los que volvieron popular este término. Ellos comenzaron a usar el término la hora feliz a bordo del barco pone contento a los Tars. Ese término Tars hacía referencia a los tacones de Alquitrán que era una jerga que se utilizaba para los marineros de Carolina del Norte. Era normal encontrar en estas happy hour, en estas horas felices, peleas de boxeo, comida e incluso bebidas que servían para subir la moral de estos marines. Al final de la segunda guerra mundial ya la costumbre se había extendido a todas las flotas navales estadounidenses. Y para el año 1959, específicamente para el mes de abril, también en un artículo del Saturday Evening Post, popularizó nuevamente este término para quienes no pertenecían a la marina. Ahora te voy a dejar algunos detalles de interés sobre lo que es el happy hour. La hora más popular para colocar el happy hour hoy en día es entre las 4 y las 7 de la noche o 7 de la tarde. Y se suele dar promociones de descuentos, mitad de precio, 2 por 1, compra aquello y te doy esto, etc. Normalmente es una técnica que invita a que las personas que ya están en un sitio consuman hasta después de que haya pasado ese happy hour. Generalmente esta es la idea de que exista un happy hour. Por lo tanto generalmente no son para llevar, aunque algunos sitios si tienen algún tipo de consumo que a veces prefieren que sea fuera del local. La fecha en la que se celebra mundialmente el happy hour es el 12 de noviembre y el happy hour no solamente se trata de bebidas. En algunos establecimientos se puede incluir algún tipo de maridaje o algún especial solamente con comida y no bebida. Ahora, como te había prometido, te voy a dar algunos tips para aprovechar mejor el happy hour. Tanto si eres cliente como si eres un dueño o encargado de negocio. Primero, algunos tips para ti como cliente. Primero que nada, lee y entiende bien los términos del especial del día. Si es 2 por 1, 3 por 2, mitad de precio, gratis y compras tal cosa. ¿Por qué te recomiendo hacer esto? Para que evites inconvenientes a la hora de pagar. Porque a veces pasa mucho en los bares o en los restaurantes que a veces no entendemos bien. A veces a propósito, a Drede no nos explican bien en qué consiste el happy hour o el descuento, la promoción que se está haciendo como tal. Y entonces a la hora de pagar tenemos los inconvenientes de que pensábamos que por ejemplo era 2 por 1 y resulta que era a mitad de precio, que no es lo mismo. Entonces entiende bien primero en qué consiste el happy hour. Comprueba las recetas de las bebidas y comidas para estar seguro que lo que deseas consumir. Nada peor que llevarte una mala impresión de un sitio al que vas por primera vez por un happy hour. Es importante que lo que vayas a consumir en tu happy hour sea algo que en verdad te guste. No vayas a pedir algo simplemente por el tema de que sea económico, por el especial, consumir algo que no te guste. Y más si es primera vez que vas a ese sitio. Si resulta que es la primera vez que vas y lo que vas a comer, a consumir en el happy hour resulta que no te gusta, pues te vas a llevar una mala impresión. Permite que el camarero o bartender te recomiende según tus gustos. No compres lo que más sale. Recuerda que los gustos son muy subjetivos. Este es un punto muy importante y va casado justamente con el punto anterior. La ideal es que tú consumas lo que te gusta y para consumir lo que te gusta puedes pedir recomendación a quien te está atendiendo. Sea el camarero o sea un bartender. Ellos son los más indicados para saber según tus gustos qué recomendarte. Y así pues vas a tener una mejor experiencia en ese sitio. Ten claro si tienes intención de seguir consumiendo luego del happy hour para evitar contratiempos al momento de pagar o evitar pasar un mal rato. Siempre que vayas a un sitio, ten en cuenta si de verdad vas a seguir consumiendo después del happy hour o simplemente cuando se termine te vas a retirar para evitar inconvenientes con el establecimiento cuando se termine el happy hour como tal. Ahora paso a los tips para fidelizar a tus clientes siendo un dueño o encargado de negocio. Crea ofertas para comida y bebida y piensa en platos para compartir. Este punto es importante porque generalmente pensamos en las personas que van a beber. Y recuerda que no todas las personas van solamente a beber. Hay muchas personas que no quieren beber o ya han bebido y lo que quieren es comer. Entonces trata de pensar siempre en ambos. Y si vas a pensar incluso en comida y en bebida o si vas a pensar en bebida, piensa también en aquellas personas que no consumen alcohol. Y así trata de abarcar un público un poco más amplio. Incluye comidas o bebidas que solo estén disponibles en el happy hour. Esto te va a dar como que un punto de exclusividad. Puedes crear un pequeño menú que sea solamente para el momento del happy hour. Y eso hace que las personas que vayan se sientan como una especie de exclusividad al momento de consumir. Otra recomendación son los maridajes o armonías entre comidas y bebidas. Algunos sitios ya están comenzando a hacer esto. Y esto aunque no lo creas psicológicamente te puede llegar a motivar al cliente. A que si de repente en el menú dice, este plato combina bien con esta bebida. Eso hace que el cliente como que en su mente diga, wow, pero yo quiero probar a ver si de verdad sabe bien. O vamos a tratar de probar la experiencia completa. Entonces eso puede ser una buena recomendación. Otra opción es crear versiones en miniatura de las opciones del menú. ¿A qué nos referimos con esto? Crear una versión que sea un poco más pequeña, como se dice en algunos países, para picar. O sea, si tú tienes por ejemplo el plato de hamburguesa, tú puedes de repente hacer unas mini hamburguesas que le sirvan para que las personas puedan degustar o puedan probar a ver qué les gusta más. Así tú le puedes ofrecer varios en vez de un solo plato completo. Controla bien el público y el horario en el que lo deseas en tu bar, jugando con las horas y productos del menú. Va muy ligado al tema de la exclusividad que tú coloques en tu menú. Depende si tú quieres tener más gente o más público durante el mediodía, pues obviamente vas a tener que hacer un happy hour para la gente del almuerzo. Si tú quieres un brunch, pues ya tú trabajarás el tema del brunch, el happy hour para el brunch. Y así ya tú vas a saber qué clientela te va a llegar y vas a poder controlar mejor eso. Crear programas de fidelización para que el cliente vuelva en el que reciba algún ticket para descuento en su próxima visita. También otra buena opción o técnica es utilizar ese tipo de programas de fidelización. Simplemente si la persona vino hoy a un happy hour, yo le doy un ticket para que en su próxima visita va a tener un descuento aparte del happy hour que le estoy dando. O mira, si tú vienes en el próximo happy hour, tú vas a tener una entrada si compras tal cosa. Eso es una manera de fidelizar a tus clientes. Otro punto importante, utiliza las redes sociales y técnicas de marketing que pueden ayudarte a posicionar tu happy hour. Por ejemplo, ya se ha vuelto muy común. Incluso existe un hashtag que se llama martes de taco. Y yo diría que esto es casi que a nivel mundial. Ya la gente se ha acostumbrado a que el día martes en casi todos los establecimientos tú vas a tener opciones de descuentos o opciones de happy hour con tacos. Entonces, piensa un poco, utiliza un poco la creatividad para usar ese tipo de técnicas. Si es posible, ofrece guarniciones complementarias o muestras de bebidas también para aumentar la lealtad de tu público. Si está dentro de tus posibilidades económicas y no daña tu negocio, tú puedes aprovechar, por ejemplo, para regalar algún tipo de guarniciones complementarias. No tiene que ser un plato completo, sino puede ser lo que se llama algo también, algo para picar, un maní, unas aceitunas, alguna bebida, una pequeña bebida que sirva como un aperitivo y motiva a las personas a que consuman. Y por último, un consejo muy importante, que no por último es de menor valor. Nunca, pero nunca descuides tus clientes más fieles por los nuevos clientes. ¿Tienes algún otro tip que te gustaría compartir con la comunidad? Recuerda que puedes comentarlo en nuestra plataforma de Discord a la que te invito. Recuerda que tienes el link acá abajo para unirte a nuestra plataforma, a nuestra comunidad de Discord. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo dejándonos un review en la plataforma de podcast preferido o un comentario like también en YouTube. Si esta información te está sirviendo, por favor compártela con quien le pueda ser útil. Recuerda que si deseas apoyarnos, también lo puedes hacer en el link que te estoy dejando también por allí. Nos escuchamos la semana que viene.